Hasta el 30 de marzo, Manzanares celebra la tercera ruta de la tapa que permitirá disfrutar en un total de 33 establecimientos hosteleros de una cerveza Amstel con una tapa por dos euros y medio. La actividad organizada por la Concejalía de Turismo y con el patrocinio del distribuidor de cervezas, los bares y restaurantes participantes han preparado originales tapas que el público votará sellando sus cartillas en al menos cinco establecimientos distintos. Entre los votantes habrá un sorteo y el ganador recibirá su peso en cerveza, tal y como ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Manzanares. Las cartillas que se entregarán complementadas en la oficina de turismo deben obtener cinco o seis distintos en cualquiera de los 33 establecimientos participantes en esta tercera edición de la ruta de la tapa con Amstel. Contribuyen a revitalizar la actividad hostelera. ¿Estos días hay más afluencia de público en los bares? Sí, sí. Se va a comparar un poquito. Entre las tapas que se podrán degustar y que figuran relacionadas en la cartilla distribuidas por la ciudad se encuentra el secreto ibérico o champiñón gratinado. He preparado un champiñón gratinado, que los ingredientes le ponemos un crujiente de bacon abajo, luego el champiñón lo que hacemos con un orlí suave, le ponemos cebolla caramelizada, queso manchego, mirutitas y una mermelada que le hemos preparado para la ocasión. Y en fin, todo ello lo que hacemos es primero con el orlí y luego después lo metemos en el horno para que gratine el queso manchego, la cebolla, en fin, para que todos los sabores se mezclen un poquito y ya está, esta ha sido nuestra idea. Bueno, pues es una brocheta de solomillo que lleva una salsa de sésamo con miel y una base de puré de manzana en frío y una brocheta de melón para que vean el contraste de lo caliente a lo frío. Una ruta que es todo un éxito para los consumidores. No es la primera vez y ya hemos repetido porque nos gustó las anteriores veces y muy bien. ¿Qué me ha parecido la etapa de Esteban? Pues ha sido la primera de la ruta que hemos hecho y la verdad que va a ser la primera bastante rica, nos ha sorprendido porque de sabor ha estado bastante bien, de saborcete y muy bien presentada. ¿A cuántos bares tenéis previsto ir? Pues intentaremos rellenar el cupón que te dan, que son seis tapas, y entrar en el sorteo. ¿Qué os parece esta iniciativa de los hosteleros de Manzanares? Pues está muy bien porque la verdad es que esto anima a la gente a salir, a tomarse unas cañitas con la familia y está bien, está bien. Anima a la gente a salir. ¿Y la tapa qué tal? La tapa buenísima, era solomillo y llevaba una brocheta de fruta y muy rica, muy rica. Hasta el 30 de marzo pueden participar en la ruta de las tapas. Gracias. Gracias. Gracias.